bueno marco lo primero encantado de conocerte igualmente es un verdadero placer que quieras compartir conmigo este este momento más bueno creo que una pregunta obligada es qué esperas ese partido en cardiff el próximo día 3 bueno sabemos que será un partido complicado de la yo creo que nosotros tenemos que intentar hacer nuestro partido lo que hemos lo que hemos hecho durante todo toda la temporada y bueno sabemos que como he dicho será complicado pero tenemos experiencia ya en los últimos años en que hemos hecho bueno ahora es la tercera final en cuatro años y bueno yo creo que que si hacemos nuestro partido y si hacemos bien las cosas y no cometemos errores nos podemos llevar la champions a casa como piensas que va a ser esa concentración esos dos días previos digamos crees que te vas a sentir tensionado vas a vivirlo como otro partido más no una final de champions es es un sueño que cada cada chico empieza con el fútbol quiere quiere jugarla y yo pues tengo esa oportunidad de poder disputarla y bueno no es un partido normal no es un partido cualquiera es un partido con contra encima la juventus que es un gran equipo y bueno sí que habrá un poco de nervios al principio pero una vez que empiece a rodar el balón pues es el fútbol intentaremos pues como he dicho hacer un gran partido y poder llevarnos la champions bueno y cuéntame cómo cómo viviste esa final de la séptima además fíjate qué casualidad los dos las dos veces contra contra la juve yo creo que es diferente porque en aquella final nosotros no partíamos como favoritos al revés la juve partida como claro favorito yo creo que vuestro partido va a ser bastante más igualado y en aquellos momentos que pensaba pues fíjate te echas tú la la mente para atrás 20 años y prácticamente lo mismo que piensas tú es lo que pensaba yo que era un sueño hecho realidad que que desde pequeño quería jugar una final así y fíjate que yo jugué un minuto solo un minuto salía en el 89 acabó en el 90 bueno pon dos pues fueron a nivel futbolístico igual los dos mejores minutos que he tenido en mi vida y ya verás cómo lo vas a disfrutar porque yo estoy convencido que vas a jugar ese partido no sé si el titular lo que vas a salir pero estoy convencido vas a participar y durante el partido no te vas a dar cuenta pero cuando acabe cuando cuando vayas a levantar esa copa ya verás como todo lo que has jugado te va a venir una y otra vez a tu cabeza y cómo viste el gol de miyatovic cómo fue la celebración yo estaba estaba calentando y y prácticamente fue girar la cabeza ver cómo entraba el balón y empezar a correr todo el mundo para un sitio diferente ibas a correr hacia un lado te chocabas con uno le abrazabas ibas corriendo para otro lado te chocabas con otro le abrazabas y además él él tenía muy claro que se lo iba a dedicar a a fernando sanz fernando sanz le dijo durante toda la concentración que iba a meter el gol que iba a meter el gol seguro que íbamos a ganar iba a meter el gol y se prometió salió disparado disparado para allí a celebrarlo con todos en el banquillo y en especial con con fernando tú si metes gol qué vas a hacer tienes alguna bueno vendría mi padre y mi hermano y supongo que se lo dedicaría a ellos y bueno no sé en el momento es tampoco te daría mucha cuenta te volverías a correr y ya me saldrá me saldrá alguna cosa segura tú esperabas que en esta pretemporada que ibas a llegar a las cotas que ha llegado este año el equipo a ser campeón de liga por cierto enhorabuena muchas gracias que hacía hacía tiempo que todos los madridistas esperábamos una una liga pero ser campeones de liga y estar a las puertas de un doblete tú lo esperabas en pretemporada bueno en pretemporada te preparas para todo nosotros desde el principio teníamos teníamos todos los objetivos que era ganar todos los títulos que que se nos pusieran delante y bueno hemos ganado hemos ganado la liga después de una gran temporada una temporada muy regular donde todo el equipo creo que se ha sentido importante y ahora tenemos la final de de card y para redondear un año muy muy bueno y bueno esperemos que que podamos ganar esa final del champions para como he dicho acabar el año de forma increíble esperemos que sí esperemos que sí yo yo lo espero como madridista también y una una duda que tengo claro ya después de tantos años que yo estuve aquí cómo te cambia la vida ahora cuando llegas a real madrid con además con los años que tienes tú tan joven cómo te cambia la vida en ese momento bueno cuando llegas aquí te das cuenta que esto es es otra dimensión no es lo mismo que cuando estás en otro equipo aquí todo lo que haces cobra otra dimensión todo pues como que se escenifica todo un poco más y entonces pues es más un poco más complicado pero bueno yo en ese sentido lo llevado todo súper bien la verdad que este año ha sido ha sido muy bueno para mí he aprendido muchas cosas y bueno también he ganado títulos de real madrid que es que es lo que más ilusión me hacía cuando cuando fiché por el real madrid sí y no sólo a nivel personal porque a nivel futbolístico también te habrás tenido que exprimir mucho más no yo creo que todo el mundo que veo llegar a marco asensio a principio de temporada dijo bueno es un buen jugador pero es muy joven fíjate los que los que tienen en su puesto no va a jugar mucho tú llegaste con la confianza de que ibas a jugar tantos minutos y de tanta calidad como has jugado bueno cuando llegas siempre tienes unos objetivos y yo creo que esta temporada yo he cumplido los míos yo yo bueno yo tenía la mentalidad de ir trabajando de cuando me dé la oportunidad intentar aprovecharla y bueno también puedes entrenar con con esos jugadores y jugar partidos ya importantes pues eso te hace te hace curtir temas como como jugador entonces pues yo creo que este año ha sido muy bueno para mí he mejorado mucho porque eso también no sólo los partidos sino los entrenamientos se nota mucho con todo lo que hacemos y yo personalmente la verdad que estoy estoy muy contento bueno es que de verdad que el aficionado en general del real madrid en muchos casos te conocía muy poquito y te ha conocido y de qué manera este año porque con el desparpajo que ha salido con con en citas importantes cómo ha sabido manejar esos tiempos eso además de él aquí está aquí no si yo en ese sentido soy un chico tranquilo no me suelo poner nervioso y yo siempre que salto al campo intenta hacerlo lo mejor posible hacer intentar ayudar al equipo con con mi juego y bueno así se ha visto la verdad que también estoy muy cómodo y también es más fácil jugar con con esos grandes jugadores que tengo al lado y bueno eso se ha notado durante la temporada bueno qué te parece si brindamos brindemos por el partido el partido de cardiff